En la competencia global entre las dos grandes potencias actuales, China y Estados Unidos, el Tio Sam ha recibido un golpazo tremendo e inesperado. Lo peor de todo es que, en el escritorio del inquilino de la Casa Blanca, han llegado informes lapidarios que recogen una victoria estratégica de Pekín sobre el Coloso del Norte. Con números en mano, las principales entidades financieras occidentales han informado a Joe Biden y su tren de gobierno que China, a contravía de lo que se esperaba, ha logrado un fortalecimiento económico sin paragón y que, el año 2024, significa el gran salto del dragón sobre la nación norteña. El mundo a los pies de China. Los detalles. A continuación. Voz de la Patria Grande Según el medio El País de Costa Rica, un conjunto de poderosas instituciones occidentales ha aumentado de manera radical las expectativas de crecimiento para la economía del país asiático durante el año 2024 y los años venideros, a contracorriente de los augurios de un posible estancamiento de la economía del gigante asiático. Varios institutos financieros del occidente colectivo, entre ellos Berkley's y Goldman Sachs, han aumentado el pronóstico de la tasa de crecimiento del gigante asiático para este año, elevándose hasta un 5% del PIB, desestimando las previsiones del Fondo Monetario Internacional y la Reserva Federal Estadounidense, que auguraron un crecimiento menor al 4%. Según el medio centroamericano, estas dos últimas entidades citadas habían establecido el crecimiento económico del país asiático en una cifra que significa un virtual estancamiento de la economía china, acostumbrada a crecer a un ritmo del 6,5% del promedio en la última década, pronosticando que el dragón se dirigía a una contracción económico-financiera. Siendo así, tanto Berkley's como Goldman Sachs han aumentado de un 4,4% y 4,8%, respectivamente, a un 5% en las expectativas de crecimiento. En tanto, la empresa de análisis crediticio y de mercado, Fitch, anunció sus pronósticos del 4,5% al 4,8% según el país. De igual forma, el Banco Mundial también ajustó sus estimaciones iniciales, prediciendo una tasa de crecimiento del 4,8% en el año 2024, lo que representa un crecimiento de 0,3% de la expectativa original publicada en diciembre de 2023. Los fundamentos macroeconómicos de China siguen siendo sólidos, comentó por su parte el medio. Las revisiones de estas estimaciones se dan en el contexto de una caída del desempleo en China, el aumento de los ingresos reales de la población y un nuevo auge de las industrias estratégicas en varias provincias del inmenso país, augurando una base sólida para una recuperación constante de la economía pospandemia. Un informe de la Oficina de Investigación Macroeconómica de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático elevó aún más las expectativas del posicionamiento en un 5,5%, la revisión colectiva al alza del crecimiento económico de China por parte de las instituciones internacionales refleja una fuerte confianza en el país, precisó el país. Evidentemente, no se puede decir lo mismo de la economía estadounidense. Según el portal financiero Datos Macro, las expectativas de crecimiento del PIB norteño están establecidas en un 2,5% para el año 2024, mostrando en los primeros seis meses del año en curso un crecimiento lento de 0,4% del PIB. En la Casa Blanca, arrugan la cara. Citando la misma fuente, la tasa de 0,4% representa una baja en comparación al primer semestre del año 2023, cuando alcanzó un crecimiento de 0,8%. La variación interanual del PIB ha sido del 2,9%, dos décimas menor que la del cuarto trimestre del 2023, cuando fue del 3,1%, aseguró Datos Macro. Las instituciones occidentales habían predicho con alegría, apenas disimulada, una profunda desaceleración de la economía china debido a presuntos problemas estructurales de su sistema financiero y monetario. En efecto, algunos expertos incluso aseguraron que esto significaba el principio del fin del crecimiento del gigante asiático acumulado durante décadas. La economía de China tuvo un año miserable. 2024 podría ser aún peor. Había titulado una truculenta nota del medio estadounidense, CNN, publicada en diciembre de 2023. La desaceleración de China es de naturaleza estructural y no será revertida tan fácilmente, aseguraba la nota citada. En efecto, los datos manipulados de CNN se fundamentaban en que, entre 1991 y 2011, la economía china creció en promedio un 10,5% anual. Luego del 2012, momento en que asumió la jefatura del país Xi Jinping, la economía mantuvo un crecimiento de 7% hasta la irrupción de la pandemia durante el año 2020. En ese sentido, el medio concede en Atlanta, apresuradamente y fundamentándose en los datos aportados por varias de las entidades occidentales antecitadas, aseguran que China se convertirá en la nueva Japón, nación que mantiene un estancamiento económico y una inflación relativamente alta por más de dos largas décadas, impidiendo un crecimiento constante. Sin embargo, la brujería económica manejada por el medio choca con la realidad. Hu Jifan, responsable de inversiones y director macroeconómico de Asia-Pacífico en UBS Wealth Management, indicó que su entidad proyecta un crecimiento acelerado del consumo en China en este año 2024 que elevará su PIB en un 6% según el país. Se espera que el consumo del sector servicios, adelantó Hu, muestre resiliencia primero, particularmente en la industria de viajes, transporte, hoteles, restaurantes y taquillas, citado por el medio costarricense. Esto representa un importante repunte luego de los años causados por la pandemia. En Occidente, especialmente en Estados Unidos y Europa, según cifras del FMI, los porcentajes de crecimiento del PIB no superan el 3%, lo que prácticamente había sembrado en las élites de estos países expectativas de estancamiento de la economía china como un consuelo del retroceso que sufren las propias. Desde finales de octubre de 2023, JP Morgan ha sido completamente optimista sobre el crecimiento de valores chino, aseguró Wendy Liu, jefa de Estrategia de Acciones para Asia en JP Morgan. Agregó que esto significa una recuperación sorprendente y significativa de la economía china luego de los trastornos sufridos. Por supuesto, esto tiene un claro reflejo geopolítico a nivel global. China mantiene una abarcadora presencia, según el medio Expansión, en 101 proyectos de inversión y desarrollo a nivel global. En efecto, según el medio, la reactivación económica de Pekín es una buena noticia para sostener este ritmo acelerado de su expansión mundial. Citando un informe de laboratorio de ideas estadounidense, Council on Foreign Relations, afirmó expansión que de los 101 proyectos en los que tiene presencia China, gracias al crecimiento de su PIB y la generación de riquezas estipulados por el año 2024, 92 de ellos podrán ser ejecutados de manera satisfactoria. Pekín tiene una participación del 50% o más en 60 de esos 92 proyectos. De igual manera, los proyectos están regados por el mundo entero. Por ejemplo, desde la terminal de CSP España en el puerto de Valencia, como en el Pireo en Grecia, Newcastle, Australia, el mayor del mundo para carbón, o en Hambantota, en Sri Lanka, según el informe citado. Por otra parte, según el Grupo de Servicios Financieros Japonés, Nomura, el sector consumo en China ha tenido un sensible repunte en el segundo trimestre del año, agregado a una estabilización del sistema de protección social chino que, luego de la pandemia, había alcanzado los niveles de inversión social históricamente más bajos, informó Expansión. El país aseguró que esta subida de expectativas de las entidades internacionales se debió a una agresiva intervención del Estado chino en la recuperación económica post-COVID. El Consejo de Estado de China publicó una directriz para el fortalecimiento de la regulación, la prevención de riesgos y la ampliación de la calidad del mercado interno, redondeó el medio citado. Como colofón, el vicegobernador del Banco Popular de China, Xu Hexing, les dejó esta perlita a los jerarcas occidentales. Según el dirigente, más de 300 inversores institucionales extranjeros calificados han completado los respectivos requisitos de inversión en el país en lo que va del año, mostrando que la estabilidad y confiabilidad en la nación están garantizadas. Mientras Occidente celebra y se frota las manos por lo que creía era el principio del fin del auge económico de China, el gigante asiático ha mostrado una resiliencia inesperada y se muestra fresco como una lechuga. Indudablemente, el mundo ha decidido una vez más por China y Xi Jinping. ¿Cómo te quedó el ojo, Joe? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Si quieres que te llegue, 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 te llegue. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.